Los próximos pasos a seguir hermanos es que nos vamos a Bogotá a la mesa nacional donde nos van a ir a través de una entidad de derechos humanos, donde nos van a ir a través de una comisión especial y donde nosotros vamos a presentar denuncias y demandas ante una gobernación, ante una comisión civil y ante un ministerio de educación por algo muy sencillo. Aquí estamos hablando de violación de derechos adquiridos a través de un decreto ley. Aquí estamos hablando de violación de derechos adquiridos a través de un decreto llamado el 1578 que es de donde se desprende o se origina todo el conocimiento de los acuerdos de paz en el factor de la educación. Tenemos pensado viajar a Bogotá en esta semana que está entrando, ya estamos organizando, seguimos en protesta y acampando al frente de la gobernación porque esa no se va a levantar. La consigna anterior decía cueste lo que cueste, dure lo que dure, aquí vamos a estar y bueno, vamos a presentar delante de los entes legales las respectivas denuncias, las demandas y seguimos también con unas vías de hecho que son muy importantes. Sí, está programada y la vamos a desarrollar al frente de la gobernación y ojalá podamos cerrar todas las instalaciones de la gobernación a ver si ellos se pellizcan y atienden al docente porque en tiempos de política van y lo visitan en la casa, pero en tiempos de solución para una problemática como esta no lo atienden.